Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador No estás oyendo inútil Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ahora sí ya te entendí Que ser tu precio Y va firmado por mí No estás no te darei Pero sí te entendí Yo no te wingo Gracias por ver el video.